Por ahí con el industrial Gamberas de Prado, ahí abajo, Valle de la Luriña, en Raval de Louro. Sábado, 27 de agosto del 2016. Aquí sí que está el monte queimado. El incendio de ayer. Ah, mira dónde fue el cable. Debo ser este aquí. Tipo alí arriba arreglando. Uno me tiró pa' arriba. Parece que empezó aquí. Gracias. 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 Y está ardiendo un musgo. Y le voy a prender otra vez. Gracias. 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 El día después del incendio. Sábado 27 de agosto de 2016, ahí sale bastante humo. Ayer hablaron que el fuego lo prendió el cable, que se descayó, o algo del estilo, o algo del estilo. Bueno, esto baja. No, 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 no.